Finalmente, luego de tantos años de espera, con una inversión de sobre 5 millones de dólares aproximadamente, damos paso hoy a esta gran apertura, a esta gran inauguración de lo que es el Hotel Royal de Longnix para el beneficio primero de la economía puertorriqueña y de los peñolanos, de la economía peñolana en primera instancia y claro, para el disfrute y el deleite de todas las personas que nos visiten. Inmediatamente asumimos la posición como alcalde, creamos lo que es la empresa municipal Peñuelas Hotel Inc. para que pueda administrar a su vez lo que es el Hotel Royal de Longnix. Son sobre aproximadamente 30 empleos directos que crea y en adición, lo que se le suma a la economía local también, la creación de otros empleos indirectos, ya todo el personal es 100% peñolano. La Casa de la Historia, eventualmente vamos a estar creando unos paquetes también con lo que es nuestro centro de convenciones, que sea de beneficio, es decir, si tienen un evento o pueden llevar a cabo una convención en el área, utilizando nuestro centro de convenciones, pues también pueden incluir el paquete ya del hotel y la estadía en esa ocasión. Es una empresa municipal, eso es correcto. Pero, ¿te crean una corporación? ¿Cómo va a ser el andamiaje administrativo? Sí, técnicamente viene su seguro social patronal, es como si fuese una corporación aparte. Entonces, tiene una junta de directores compuesto por varios directores del municipio de Peñuelas y en adición también representantes de la ciudadanía. Pues esperamos poder recibir la visita de nuestros senadores de distrito, ya está con nosotros el senador Ramón Sitorri, nuestro representante de distrito. Nos confirmó también el presidente del Senado, si no llega el presidente del Senado, pues entiendo que enviará representantes. Mi amigo y exalcalde, Walter Torres Maldonado, propulsor también de este proyecto, deberá estar con nosotros. Y hay otros compañeros alcaldes, como José Santiago, alcalde de Comerío, que estuvo un poco más temprano y se tuvo que retirar, pero que también era expresado. El presidente de la asociación de alcaldes nos indicó que estaría haciendo lo posible por estar aquí con nosotros y pues ya estamos ahí listos para inaugurar. Esta inauguración se había venido posponiendo, ¿cierto? Sí, nosotros pensábamos poder inaugurar para inicios del año 2020, pero en eso pues llegan lamentablemente los temblores, sufren algunos daños, aunque no fueron significativos, pero nos tomó el tiempo repararlo. Luego enfrentamos la pandemia y tuvimos que posponer hasta ahora que podemos finalmente inaugurarlo. ¿Una vez se corte la cinta va a haber un recorrido por las facilidades? Exactamente, habrá un recorrido por las facilidades para que las personas puedan apreciar y a partir de la próxima semana ya vamos a estar recibiendo los huéspedes formalmente. Es decir, hoy vamos a tener un soft opening para poder mostrar las facilidades y que las personas puedan llegar hasta acá. ¿Se puede catalogar esta inauguración como un encendido navideño, un arranque de la Navidad en Peñuelas? Pues sería nuestro segundo encendido de la Navidad, ya celebramos uno hace algunas semanas, pero sí, definitivamente razón y motivos por demás para celebrar en esta Navidad. El conceptual se caracterizaba por una fachada moderna, donde los espacios y el ambiente interactuaban para darle vida a un modelo de estructura sencillo y práctico. Con Dios por delante, Royal Dylonex recibirá a sus huéspedes a partir del próximo viernes. Con un precio módico de 90 dólares por noche, los huéspedes podrán disfrutar de un espacio acogedor, vanguardista y cálido, apreciando la hermosa vista que sólo el pueblo peñolano puede ofrecer. ¡Uno, dos y tres! ¡Ahí está! ¡Completamente inaugurada! ¡Vuestro jefe peñolano, Royal Dylonex, que para bien ser la bendición de Peñolas! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!